Vamos a derivar funciones trigonométricas Este ejemplo es Sea la función f de x igual a tangente a la 5 de 2x a la 5 Tangente a la 5 de 2x a la 5 Bueno, la derivada de tangente a la 5 de 2x a la 5 procedemos de la siguiente forma El 5 se baja a multiplicar al tangente El 5 que está de exponente se le resta 1 y queda convertido en 4 El ángulo se conserva, es decir, 2x a la 5 Ahora proseguimos a derivar tangente La derivada de la tangente es secante cuadrado del mismo ángulo Es decir, secante cuadrado de 2x a la 5 Ya hemos derivado la exponente, la tangente, solamente nos queda por derivar el ángulo La derivada de 2x a la 5 es 10x En otras palabras, si observamos 5 por 10, 50 y esta x, 50x Ordenamos entonces F' es igual a 50x Tangente a la 4 de 2x a la 5 queda igual Y secante cuadrado de 2x a la 5 también queda igual En pocas palabras, si yo tengo la función tangente a la 5 de 2x a la 5 Su derivada va a ser 50x tangente a la 4 de 2x a la 5 Por secante al cuadrado de 2x a la 5 Les habló Isidoro Gordillo Gal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!